A ver te vas a quedar aquí para ver como yo veo mi mane durante media hora Ah, te aburres y yo no me aburro Tienes unos huevos Te tengo una manía hoy, tío ¿Qué, tío? Pero vamos a ver, no puedes entender que no vengo nunca Y una vez que vengo, cada vez y tiempo, pues saludo a mi gente, que no lo sé Eso del café que se ha tomado 80 putos cafés No, pues a los primos y a los tíos tienen que ya en el próximo Viajes a Nápoles cuando vengas solo, ¿vale? A Nápoles, los vas a ver